Aquí andamos en otro video, miren amigos. Es un lugar bien bonito. Sí, aquí está bien hermoso este lugar. Estamos en un estero hoy, va Cristina. Así es. Hoy voy a mostrar chimberita para las chichitas. Mmm, que rico es una chimberita. Sí, es un sombroso. Sí. Aquí vamos en el otro tiro, a ver qué agarramos. Aquí andamos por una, dos, creo que se llene. Sí. Ojalá se me salgan, a mí los atarrayas. Ojalá se me salgan, a mí los atarrayas. Aquí vienen, aquí vienen. ¿Ah? ¿Tienen un frío brillito, creo que? Vienen. Vamos a ver. Para que buscan. Sí. Aquí en la lancha está conmigo, a ver. Ok, te quiero, te quiero. A ver, qué agarramos en este tiro. ¿Está viendo cuando vas a bañar, Cristina? Ay, sí, hay que bañar. Hermosa. Sí, está bien clarita el agua, no, Dios. Está rico para bañar, aquí también. ¿Viste la llita? ¿Viste la llita? ¿Viste la llita? Sí. ¿Por qué agarramos? A ver. Vienen. ¿Qué es? ¿Qué era? Sí, van ricas. Y vamos. Y vamos. Sí. Una mancha, queremos. Sí. La agarramos muchas chimberas, ¿verdad, papá? Sí. Carita el agua, papá Ojalá que arriémos bastante para los siguientes tiros Si, si le haces en otros videos, se llama de las tres tiras, amigos Si Bonito está Allá al otro lado es la garita chapina Pachito está Si, está bonito bañarse Arbolito de navidad Es el 24 Si, que la paguen bien bien en la noche buena Si Si ¿Alguien? 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 Si Vamos a ver Si las agarramos o que ¿No las había aquí? No ¿Está donde las quitan? ¿No, Cristina? ¿No, Cristina? ¿Aquí ya te mentieron? Jajaja Bien, pero las vi Jajaja ¿Yo? A la orilla, perfecto ¿Aquí ya te mentieron? Vamos a ver ¿ medium o quiero? Ah, perfecto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.